¡WAMPUNCHMAN! Y en este video estaremos respondiendo las mejores preguntas que nos dejó la comunidad, sobre el webcomic sobre todo. Pero bueno ya con esto claro, ahora si sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno la primera pregunta es dejada por Batutaku Loco que nos dice, ¿No has considerado la posibilidad de que quizá Drive Knight sea uno de los dioses máquina de esta organización de robots asesinos, pero que este haya adquirido una especie de conciencia o por algún desperfecto técnico se haya revelado contra su programación? Lo cual explicaría el hecho de que este personaje conoce cierta información de la estrategia implementada por el ejército de robots, en esta invasión global que se está llevando a cabo en el webcomic. Saludos y feliz año nuevo. Muchos saludos, y sin duda alguna esta teoría me parece súper interesante, ya que tendría mucho sentido que Drive Knight a final de cuentas sea uno de los dioses máquina que como lo mencionas, tal vez tuvo un error de programación o algo por el estilo. De hecho esta teoría también se podría conectar con la situación del cyborg loco, imagínense que gracias a este error, Drive Knight perdió el control por cierto tiempo y causó la masacre del pueblo de Genos, para posteriormente poder recobrar el control y darse cuenta de lo que había hecho, jurando que a partir de ese momento en lugar de destruir a las personas, intentaría protegerlas. Creo que esa sería una historia de origen realmente brutal, además de que a final de cuentas Genos al percatarse de esta situación intentaría destruirlo, aunque dependiendo de cómo vaya la historia probablemente llegaría a perdonarlo sabiendo que a final de cuentas no fue su culpa. Pero sin duda alguna toda esta trama de Drive Knight me parece súper interesante, y como lo mencionas el hecho de que en algún punto fuera un dios máquina me cuadra demasiado, sobre todo por el conocimiento que posee. Pero bueno, continuando ahora con la segunda pregunta, pasamos con Cecilia Britannia que nos dice, dime Pokedra, ¿te gustaría que Blas hiciera su debut oficial en el webcomic durante este arco de la invasión de los robots, y este vaya en auxilio ya sea de la población civil destruyendo los batallones de máquinas asesinas, que se encuentran atacando las diferentes ciudades, propiciando con ello un reencuentro con su hijo Blue, o que vaya a rescatar a las personas y demás héroes que se encuentran atrapados en la asociación de héroes, haciendo con esto que Saitama se dirija al cuartel general de los neohéroes. Saludos y mis mejores deseos para ti en 2024, muchísimas gracias Cecilia. Y bueno también, este es un aspecto que me llama muchísimo la atención, ya que tienes razón, Blas en el webcomic todavía no ha aparecido, y si no lo hacen ahora creo que ya no tendrán tiempo para hacerlo nunca. A mi parecer debido a la amenaza que está enfrentando la humanidad en este punto, sí o sí Blas tendría que hacer su aparición, y honestamente como lo mencionas me gustaría que fuera en este arco, porque como lo mencionas sobre todo el desarrollo y la historia de Blue tiene que dar como consecuencia su reencuentro con su padre, así que Blas tendría que aparecer en este arco, y qué mejor que ayudando a salvar a todos, aunque como ya lo mencioné en múltiples ocasiones me encantaría que el crédito de salvar a la asociación de héroes fuera para Saitama, por lo que si aparece Blas me gustaría más que salvar a algunas ciudades o algo por el estilo, aunque claramente su intervención tiene que ser realmente impresionante, así que no estoy muy seguro de qué vaya a pasar, pero sin duda alguna creo que Blas en el webcomic ya tiene que aparecer, debido a que este misterio ya ha tardado mucho, sobre todo ahora que en el manga sabemos que ya apareció demasiadas veces y el misterio se diluyó, así que creo que es momento del webcomic, pero bueno sin duda alguna se vienen cosas increíbles. Y ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Fenix el guerrero inmortal y nos dice, Pregunta Pokedraa, ¿Crees que Metal Bat y Dark Chain tengan el nivel suficiente para hacer frente a los ejecutivos y comandantes cyborgs de los neohéroes y escapar de su cuartel para informar sobre lo que McCoy ha descubierto durante todo este arco en la invasión de las máquinas en el webcomic? Saludos. Y bueno, creo que esta trama va a ser muy importante, pero a mi parecer justamente se combinó estos dos personajes para provocar el despertar de Dark Chain, nos habíamos preguntado por mucho tiempo quién iba a lograr que Dark Chain finalmente se recuperara, y a mi parecer el elegido será Metal Bat, creo que es un personaje extremadamente relevante para lograr esta hazaña, ya que sabemos que realmente lo que detuvo a Dark Chain fue el daño recibido y el miedo a la muerte, cosa de lo que directamente Metal Bat careste, ya que sabemos que este se hace más fuerte conforme recibe daño, por lo que tiene sentido que Metal Bat de alguna manera pueda impulsar a Dark Chain hacia despertar finalmente y desplegar todo su poderío. Ahora hablando de si tienen el nivel suficiente, honestamente el escenario que yo planteo es que Dark Chain podría solucionar las cosas, debido a que sí siento que Dark Chain peleando a full es uno de los personajes más poderosos de One Punch Man, así que la situación sería la siguiente para mi, Metal Bat pelearía contra los ejecutivos e incluso contra los cyborgs, obviamente en una pelea tremendamente desesperada, quedando totalmente herido y un Dark Chain simplemente observaría como Metal Bat se levanta una y otra vez con el objetivo de salvar a McCoy, hasta que finalmente Dark Chain se daría cuenta que tiene que regresar a ser un héroe una vez más para apoyar a Metal Bat, y ya con la intervención de Dark Chain creo que las cosas se volcarían completamente a su favor, incluso podríamos ver que los cyborgs son capaces de dañar a Dark Chain o perforar su piel, pero en este caso Dark Chain ya no se detendría ante nada, creo que sería un regreso totalmente épico, espero que así lo plantee One. Y bueno, continuando con la cuarta pregunta, ahora Ashram el Caballero Negro nos dice ¿Crees que en algún momento de apremio por parte de los ejecutivos de los neohéroes, estos activen los dispositivos de control sobre los que teorizaste, con los cuales todos aquellos que usan sus trajes de batalla o que posean partes cibernéticas en sus cuerpos, como el caso de Blue o Webigaza, se conviertan en autómatas y ataquen tanto a civiles como a héroes de la asociación que están en las ciudades, saludos y feliz año nuevo compañero. Y bueno, la verdad es que sin duda alguna este escenario me parecería brutal, ya que imagínense que pareciera que finalmente los neohéroes y los héroes han obtenido la victoria al acabar con las máquinas, pero nada más separado de la verdad, ya que en ese momento tal vez los trajes tomaran el control de todos los neohéroes y estos comenzarían a atacar a los pocos civiles restantes y también al resto de héroes de la asociación. Tal vez este podría ser el momento ideal para la aparición de Blast, el cual apareciera frente a su hijo para liberarlo de este traje, diciéndole en lo que se ha equivocado y finalmente tratando de contrarrestar el hackeo o los trajes de alguna manera. Creo que también podría ser una buena participación de Blast, aunque por otro lado un versus que se me quedó muy pendiente fue el de Darkshine contra Raiden. Y creo que también gracias a este control podríamos ver esta revancha, además de que creo que hay varios personajes que podrían lucirse gracias a esta situación, como lo serían el mismísimo Sweet Mask que ya lo vimos aparecer, también Garou que por ahí estaba intentando ayudar y el resto. Creo que esto ayudaría también a que los neohéroes comprendan que su organización no era la mejor y a final de cuentas fueron engañados, para que la asociación no sea los únicos que sean humillados y realmente se demuestre que ninguna de las dos organizaciones será perfecta. Pero sin duda alguna este escenario me parecería interesante. Y ahora pasamos con la quinta pregunta que es de Beto el Iluminado y nos dice, Pregunta, ¿Crees que con lo visto en esta última tanda de capítulos del webcomic veamos un enfrentamiento entre Bofoi y el niño emperador por descubrir quién está detrás del ejército de robots y su localización? Saludos Pokedra. Y bueno, claro que sí. Va a haber una pelea sin duda alguna entre estos dos. La pregunta es si realmente Bofoi es responsable, pero a mi parecer en lo que se descubre la verdad sí vamos a tener una pelea de poder a poder tecnológico entre estos dos. Y creo que es algo que sí o sí quiero ver. Sabemos que el niño emperador consumió algo que le va a dar un poder tremendo, pero sin duda alguna creo que Bofoi tiene contramedidas para enfrentar este tipo de amenazas. Así que se viene un duelo realmente espectacular. Quiero ver realmente cuál es el verdadero potencial de Bofoi y creo que ese sería el momento adecuado para demostrarlo. Por otro lado, pasando con la sexta pregunta, ahora JBM nos dice ¿Será que Saitama conocerá las acciones que hizo Blast al aniquilar a toda la aldea de ninjas, tanto adultos como niños, y cómo reaccionaría ante tales actos? La verdad es que este tema es algo complejo, ya que creo que en el manga no se ha dejado tan claro explícitamente que Blast causara esta masacre, cosa muy diferente a lo que sí se dijo en el webcomic, por lo que tengo mis dudas al respecto. Pero bueno, planteando los dos escenarios. De primera instancia, con lo que hemos visto en el manga, pareciera que Blast es pura bondad, incluso al grado de intentar convertir una vez más a los monstruos en humanos. Por lo que se vería muy extraño que realmente Blast haya sido responsable de esa masacre. A mi parecer, podrían arreglar la historia diciendo que a final de cuentas, el que masacró a todos fue el líder ninja o algo por el estilo, y Blast a pesar de que intentó salvar a esos chicos, a final de cuentas no lo logró, pero él quedó como responsable de esa masacre. O tal vez debido al control mental que había sobre esos niños, a final de cuentas no había otra manera de detenerlos, y Blast tuvo que tomar esa difícil decisión. A mi parecer, de cualquier forma se va a justificar las acciones de Blast. Dudo mucho que se llegue a mostrar un aspecto de brutalidad en el personaje, al menos por lo que hemos visto en el manga, ya que este siempre se está preocupando por el bienestar de los débiles. Creo que esto es algo que nos dejó muy en claro con cada aparición que ha tenido, así que veo prácticamente imposible que él sea responsable de la masacre, y que no tenga ninguna justificación. Por otro lado, pues como dije en el webcomic, todavía no tenemos registro de Blast. Tal vez en la historia del webcomic, Blast es un héroe un poco más brutal, que no le importa sacrificar vidas civiles con tal de cumplir el objetivo. Ese también podría ser un aspecto interesante, ya que gracias a eso, ahora sí la ideología de Saitama y Blast podría chocar. Y honestamente, la verdad es que esto me llamaría mucho la atención, ya que al menos un combate amistoso o ideal entre Saitama y Blast sería espectacular. ¿O qué tal una pequeña civil guard? También me llamaría muchísimo la atención. Imagínense a Tatsumaki decidiendo a quién apoyar, si a Saitama o a Blast. La verdad es que todo pintaría excelente. Pero bueno, pasamos con la séptima pregunta de Heima Paka y nos dice, ¿Qué piensan de que Murata haya hecho su propio estudio de animación? ¿Si animará One Punch Man será una apuesta difícil? Y bueno, la verdad es que vi mucho al respecto. Me sorprendió bastante que Murata tenga su propio estudio, aunque sin duda alguna se lo merece. Creo que siempre ha tenido afición por la animación y esto se ha demostrado en los últimos tiempos, así que excelente por Murata. Ahora, de ahí a que se decida animar One Punch Man, creo que eso ya es exagerar un poco, debido a que sabemos que de por sí One Punch Man es uno de los animes más complicados de animar, por lo que yo creo que para un estudio primerizo sería una apuesta demasiado arriesgada. Obviamente hemos visto el talento de Murata y que ha animado unas escenas de One Punch Man de manera tremenda, pero aún así lo veo prácticamente imposible, aunque sin duda alguna ya me muero de ganas de que confirmen el anime. Algo que sí confirmaron por ahí es que al parecer el actor de voz de Genos ya tenía contemplado para este año grabar la voz, así que las posibilidades están latentes, pero todavía no hay información real al respecto. Y recuerden que cuando tengamos información oficial la estaré trayendo al canal, ya que siempre me preguntan respecto a los rumores, pero como dije todavía no se confirma nada. Y bueno continuamos ahora con la octava pregunta que es de Maximilian Maximus y nos dice ¿Crees que aquel grupo de niños intelectuales que son amigos del niño emperador se unan a la batalla para proteger a las personas del ataque de los robots? Ya que estos al tener un intelecto superior no sería raro que al igual que Isamu tengan gadgets o inventos que pueden usar como armas en contra de las máquinas asesinas. Saludos amigo y feliz año nuevo. Muchas gracias e igualmente feliz año. Y bueno respondiendo a la pregunta la verdad es que cuando aparecieron estos niños yo si me llené de expectativas. En primera porque los planes que propusieron para enfrentar a la amenaza eran bastante lógicos y prácticos, así que yo los habría aceptado muy rápidamente. Aunque posteriormente vimos que parece que Isamu los considera un poco inferiores a ellos, tal vez porque ellos no se han dirigido directamente a la acción de héroe como si lo ha hecho Isamu, pero de cualquier forma yo creo que esos niños podrían tener potencial. Aunque tal vez como dice Isamu la amenaza que está en este momento es demasiado grande para que ellos lo hagan. La verdad es que simplemente haría falta verlos en acción para determinar qué tan fuertes podrían llegar a ser, ya que como dije en algún momento, recuerdo aquel neolíder millonario que dijo que construyó una armadura súper fuerte pero fue rápidamente aplastada por un monstruo de nivel dragón. Así que habría que ver a estos niños en acción para ver si realmente su tecnología e inteligencia está al nivel suficiente para realmente causar un cambio. Honestamente yo les tengo algo de fe y creo que a pesar de que Isamu les dijo que no intervinieran, ellos lo van a hacer, pero no sé si van a hacer carne de cañón o directamente si van a servir para algo. Y bueno, pasamos ahora con Luffy y Hancock Forever que nos dice, pregunta Pokedra, si Murata y Wante pidieran canonizar tres chipeos de la historia de One Punch Man, ¿cuáles elegirías? En mi caso serían Saitama por Fubuki, Darkshine por Capitana Mizuki y Garou por la chica rubia del programa Sentai que tanto idolatra. Saludos y arriba el Luffy por Hancock porque estoy seguro de que este año 2024 pasará algo relevante para esta pareja de One Piece. Y bueno, esperemos que se haga canon el Luffy por Hancock. Pero bueno, respondiendo a la pregunta directamente, de estos chips que mencionas, más claramente yo agregaría el Genos por Tatsumaki. Creo que me encantaría que las hermanas psíquicas salieran directamente con Saitama y Genos. Sería completamente espectacular. Saitama por Fubuki y Genos por Tatsumaki. Y bueno, si me quedan de los otros dos, yo honestamente elijo el Darkshine por Capitana Mizuki. Esto porque yo amo a la Capitana Mizuki, así que si ella es feliz, yo soy feliz. Y honestamente, la chica del Sentai no la conozco mucho y Garou ni siquiera se la ha topado. Así que yo me quedaría con esos tres. Pero bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Dardetreus y nos dice Pokedra. Número 1. ¿Crees que Fuzzi sea el responsable de la invasión de las máquinas y la corrupción de Bofoi? La verdad es que hay muchísimas posibilidades. Sabemos que Fuzzi es básicamente aquel que se encuentra en la cima de los neohéroes y pareciera que él es el que da las órdenes, además de su supuesta relación con Chibabawa. Por lo que sin duda alguna, yo creo que sí podríamos tener a Fuzzi como el verdadero villano de este arco. Ya que creo que un giro que nadie se espera es que realmente Bofoi a final de cuentas, a pesar de que sí tenga oscuridad y haya hecho muchas cosas malas, no sea el responsable de la destrucción de la humanidad. Y realmente él haya estado intentando detenerla de alguna forma. Creo que esa sería una interesante sorpresa. Además de que creo que está claro que los neohéroes y su organización están muy relacionados con esta invasión. Creo que todo está muy bien planificado para que ellos salgan victoriosos. Y es posible que alguien en la posición de Fuzzi haya podido controlar esto sin que varios ejecutivos se dieran cuenta como sería el caso de Blue. Pero bueno, por otro lado también nos dice, ¿Crees que los power-ups de Void sean exclusivamente para Sonic en el manga? Digo, en el webcomic, Flash y Sonic estaban a la par. Y aquí en el manga, Flash está roto y Sonic nerfeado. Y bueno, la verdad es que esa puede ser una posibilidad interesante, ya que como lo mencionas, la diferencia en el manga se ha dejado extremadamente clara. Es decir, Sonic está muy por debajo de Flash y Flash, por lo que los instrumentos de Void serían una excelente oportunidad para maximizar su nivel y equipararlo a Flash y Flash al final del arco. Además de que al parecer el asunto de la espada de Flash y Flash no está en juego en el manga, debido a que sabemos que la razón por la que Flash recibe la espada de líder ninja es porque Saitama se la debía, pero en este caso la situación no es así. Así que puede ser que a final de cuentas Flash no se quede con ninguna arma y gracias a los power-ups de Void, pues Sonic logre alcanzarlo. Creo que podría ser una posibilidad. Y bueno, por último, Dart nos dice, ¿Crees que el chasis de Genos era realmente el Cyborg Loco? Digo eso porque Kuseno jamás le dijo la apariencia del Cyborg Loco a Genos. Y bueno, esta es una de las teorías que más me rompen la cabeza y que también podría ser bastante interesante. Y es que a final de cuentas Genos sea el mismo Cyborg Loco o como lo mencionas tal vez a partir del propio diseño del Cyborg Loco se haya creado a Genos. Esto sería una completa locura y algo que sin duda alguna haría explotar el cerebro de Genos, aunque faltaría ver por qué Kuseno habrá hecho esto y por qué nunca le dijo la verdad. Tal vez sea para mantener a Genos motivado después de que había perdido todo y darle un objetivo o por otro lado Kuseno simplemente quería desarrollar más acerca de los Cyborgs, que siempre también hubo sospechas de Kuseno acerca de que él pudiera estar detrás de los dioses máquina y todo esto, pero bueno, a final de cuentas parece que ya no será cierto tras su muerte. De cualquier forma, esta también es una teoría muy interesante. Y ahora sí, de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a un miembro con símbolos Roberto Carlos, Orlando, Dark Leon, The Loco Steve, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Rain505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!